El primer ministro británico David Cameron señaló que Argentina debe respetar el voto de los habitantes de las Malvinas que decidieron en referendo seguir siendo británicos. Casi 99% de los habitantes del archipiélago apoyaron que el territorio continúe bajo bandera británica. El gobierno argentino describió el referendo como inútil y aseguró que la disputa debería ser resuelta en el marco de Naciones Unidas. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, amenazó con atacar una pequeña isla defendida por Corea del Sur en un momento de creciente tensión entre ambos países. Kim Jong-un visitó unidades de artillería y advirtió a los marines que defienden la isla en caso de provocación. Por su parte, Corea del Sur se negó a aceptar la declaración que realizó su vecino del norte en la que abandonaba el armisticio firmado al final de la guerra entre ambas Coreas. En India, el ministro del Interior calificó la muerte del presunto violador en una cárcel de Nueva Delhi como una falla importante en la seguridad de la prisión. El hombre de 33 años conducía el autobús en el que fue atacada brutalmente un estudiante de 23 años el pasado diciembre en un caso que provocó un escándalo internacional. El abogado defensor y la familia aseguraron que el hombre tenía buena salud mental y no tenía intenciones de quitarse la vida. El gobierno de China está dispuesto a debatir sobre la seguridad en Internet con los Estados Unidos después de semanas de creciente tensión y acusaciones mutuas de ciberataques por parte de ambos países. En febrero, una compañía de seguridad estadounidense acusó a una unidad militar china de llevar a cabo más de 140 actos de espionaje.